¡Suscríbete al canal! Y me anoté, creo que la última vez, hace 20, menos de un mes, y me llamaron y no lo podía creer. ¡Qué bueno, Adrián! Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Por jugar, por participar, por anotarte tantas veces. ¡Qué bueno, Adrián! Muchas, muchas gracias. ¡Qué alegría que estés feliz! Gracias, amigo. Gracias a todos.